¿Qué es lo que van a representar los distintos candidatos más allá de los distintos espacios políticos? Sino que lo que representan a nivel de proyectos, ideas, soluciones y propuestas. Estoy acá representando a dos carreras, a las direcciones de la licenciatura en Comunicación Social, que está a mi cargo, y la licenciatura en Ciencia Política, ambas dependen del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. La organización es conjunta y esto es importante porque representa también todo un aprendizaje y un desafío trabajar juntos. Hay un equipo grande que hemos conformado de docentes que están al frente de cada una de las comisiones. Es un trabajo que si bien se va a ver en un solo día, acá en Capital, en el martes 23, pero en realidad es un proceso. Lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo y también la idea es que tenga una continuidad a partir de los documentos que queden registrados. Tiene una primera etapa, que es hacer un relevamiento en lo que es los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, que tiene que ver con estudiantes, docentes, graduados y no docentes, bueno, cuáles son las temáticas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas que les preocupan como vecinos, en este caso de Capital, y luego haremos lo mismo en Chepes y Villa Unión. El debate en la UNLAR, en la sede Capital, va a ser el día 23 de mayo a las 17 y 30 horas. Estamos convocando de las 17 y 30 hasta las 21 horas. En la sede de Chepes sería en la fecha del 26 de mayo y en Villa Unión el 30 de mayo. Van a ser invitados los cabezas de cada una de las listas, de todas las listas, con lo cual, bueno, es también partiendo de un principio de igualdad y de brindar las mismas posibilidades a todos de venir y debatir. Bueno, sí va a ser el cabeza de lista, el invitado, y se les va a acercar, bueno, estos temas para que puedan ir preparándose, bueno, sabiendo cuáles son las demandas y qué es lo que van a venir a debatir. Porque queremos que, más allá de nuestra comunidad universitaria, venga toda la comunidad de OJANA, porque eso es lo que vamos a estar eligiendo, ¿no? Nuestros representantes. Así que en este sentido, bueno, va a haber un fuerte trabajo también de los medios universitarios, en lo que tiene que ver, bueno, a partir de Canal Unlar TV, que va a hacer su transmisión en vivo, para aquellos que no puedan acercarse a nuestra universidad, bueno, puedan seguir ese debate, puedan ir viéndolo a través de la web y también Radio Universidad, que lo va a transmitir en directo. Por supuesto, todos los medios invitados a participar, estar al principio, a quedarse y a hacer preguntas al final. Esto es algo que tenemos que construir entre todos.